Hola. En este video, cada 10 minutos, abriré 5 sobres del mundial y dependiendo de que me toque, se me dará un ítem en específico para que me pase Minecraft de una manera más interesante. Y como este video no fue nada barato, World of Warships decidió patrocinarlo. Para quienes no lo conozcan, World of Warships es un juego del tipo shooter naval completamente gratis para PC con gráficos de primera categoría. Tiene nuevos efectos de agua y texturas que hacen que el mar se vea muy realista. Te permitirá elegir entre varios barcos inspirados en avíos que existieron en la historia real de nuestro planeta y de hecho fueron recreados con total precisión. A su vez, dependiendo de tu estrategia, podés jugar solo o con amigos seleccionando una de las 5 categorías de barcos que existen. Están los destructores, los acorazados, los cruceros, los portaaviones y los submarinos. Todos los meses se publican nuevos contenidos como más barcos, categorías, aspectos para la personalización de los navíos e increíbles eventos. Solo con el link que les voy a dejar en la descripción, podrán descargar World of Warships completamente gratis y obtendrán al registrarse un enorme pack de recompensas que contiene, entre otras cosas, un barco a elección. Tendrán más detalles de estos regalos debajo junto con el link. Muchas gracias por escucharme y ahora sí, los dejo con el video del día de hoy. Ok, chicos, ya estamos acá, como pueden ver, en Minecraft. Y lo que voy a hacer antes de talar el primer árbol es mostrarles cuáles selecciones son las que importan para que me den cosas en este video. Como podrán ver, se trata de 9 selecciones y, por ejemplo, por tirar alguna random, la mexicana me da un diamante o la ecuatoriana me da dos de obsidiana. No se piensen que elegí las cosas pensando en si una selección es mejor que la otra. No tienen nada que ver con eso, así que no quiero ver ese tipo de comentarios. Y aparte de mostrarles esas selecciones que me dan algunas cosas, les quería mostrar estas otras 5 posibilidades. Cualquier figurita dorada me da una manzana de oro, Messi me dará una espada de filo 5, Cristiano la mitad de la armadura de Netherite, Neymar la otra mitad de la armadura de Netherite, y por último, si tengo la suerte de que me toque una extra, me tepearé directamente hacia Len. Y bueno, para arrancar, ¿por qué no abrimos unos 5 sobres? Y voilà, como pueden ver, acá tengo todo preparado para la apertura de sobres. Ah no, espere, falta algo. Obviamente, el Messi de la suerte. Para los que no saben, gracias a este Messi, que es una figurita extra de Panini, se convirtió en un amuleto de la suerte cuando me hizo ganar el Messi regular. Para los que no vieron ese video, se los recomiendo mucho porque está bastante entretenido. Ahora vamos a dejar los dos por acá, y comencemos abriendo el primer sobre de esta manera. Me parece que estoy viendo un uruguayo, ¿puede ser? Eh, ¿sí ves que sí? ¡Sí! Ah no, era uno de Costa Rica. Ok, no pasa nada, tenemos uno de gana, de igual es una dorada. ¡Perfecto! Ya tenemos nuestra primera manzana de oro. Van a ver que a veces me voy muy arriba por acá y se van a cortar un poquito las figuritas, pero bueno, es algo que no puedo evitar porque no estoy viendo la pantalla en la cámara. Así que ya dejamos esta por acá, y las figuritas que no voy a utilizar de este lado. No sé si ya lo aclaré en la intro, pero cada 10 minutos jugando a Minecraft, voy a abrir 5 sobres del mundial. Ahora hacemos este por acá, otra dorada más, ¿en serio? What the fuck. Bien, estamos teniendo mucha suerte con el tema. ¡Mexicano! ¡Oh! No, encima la dorada es de Ecuador. A ver, dorada de Ecuador, Marruecos, Gales, Corea y Mexicano. Increíble este sobre. Ya tenemos un diamante, gracias al mexicano, y esta dorada no sé qué hacer porque es dorada, pero a la vez es de Ecuador. Me parece que en estos casos especiales podría elegir mi recompensa. Sí, ya fue. Voy a reclamar dos de obsidiana por esta. Vamos con el tercer sobre. Lo rompemos así. Por favor, una argentina me vendría excelente, la verdad. ¡Alemania! ¡Y Brasil! ¡Buenísimo! Hasta ahora tenemos una poción de regeneración por Alemania y un fragmento del portal Alainz por Brasil. ¡Nada mal! Y vamos a abrir nuestro cuarto sobre. ¡Ahí estamos! Perfecto. Creo que estoy viendo una dorada, ¿puede ser? ¡México! ¡Ok! Y sí, dorada también, no lo puedo creer. ¡Qué suerte! Y bueno, sería otra manzana de oro y un segundo diamante por el mexicano. Dejemos todo por acá. Vamos a abrir el último sobre hasta dentro de 10 minutos. Por acá, a ver... ¡Uy! Creo que la abrí medio raro. Veo una dorada, no, en serio. ¿Y otro brasilero? ¿Qué? ¿Otro Alemania? ¡Ah, bueno! Y bueno, uno de Costa Rica. Entonces, Costa Rica y Camerún lo descartamos, pero brasilero, alemán y una de Gales, que es un escudo de Gales dorado, van para las recompensas que tenemos por acá. Producción, sumenme. Dos botellas de regeneración, tres manzanas doradas, dos fragmentos del portal Alain, dos diamantes y dos de obsidiana por ese escudo de Ecuador. Ok, por acá tenemos nuestro botín. Lo voy a guardar por acá así se vayan acumulando. Excelente. Y estas pociones de regeneración, por el momento, voy a dejar una en la hotbar. Ahora vamos a agarrar un poco de madera y antes de que me olvide tengo que poner el cronómetro. Listo. Puesto el cronómetro para que empiece a contar. Agarramos bloques y hace mucho, pero mucho no me pasó en Minecraft, chicos. Voy a estar extremadamente oxidado, me parece a mí. Ahí me hice mi primer pico, me agarro esta mesa de crafteo y debería ir a buscar piedra, ¿no? También un poco de comida. A ver, acá tenemos algunos cerdos para matar y esto para hacer camas. Pero primero, como digo, algo de piedra no viene mal. Ya veo que no me toca, así que vamos a empezar a cavar un poco para abajo. Y sí, nos vamos a cavar para arriba. 15 de piedra y con 20 me conformo. Subimos. Y sí, se me está haciendo de noche porque estuve muchísimo tiempo para explicar las cosas al principio del video. Así que me hago un pico mejor y luego de esto, tal vez, eh, un hacha. Ahí estamos. Acá voy a matar algunas ovejas. ¿Dónde hay una oveja más? No, mirá, es que no hay ovejas. No, ya empezó a haber zombies. No tengo nada de comida. Ah, salvo las manzanas de oro. Si ya me están quitando vida. Vamos a meternos una poción de regeneración. No puedo morir en este reto que me están dando un montón de cosas chetas. Allá, en esa pradera debe haber. Me va a pasar los 10 minutos corriendo de los mobs. Una sabana perfecta para encontrar aldea me parece a mí. Allá, ovejas. Se me acabó la comida. Me parece que vamos a tener que agarrar una manzanita. Genial. Y a estas ovejas las hacemos así. Supongo que si ponemos la mesa de crafteo vamos a poder hacernos la cama rápidamente. Genial. Ahora a ver si podemos dormir acá. Excelente. Rompemos la cama y vamos a buscar una ovejita por acá para que me des más comida. Excelente. Y un poquito de carbón no vendría mal. Pasa que no me lo están dando. A ver en este lado. Sí, acá hay carbón. Me voy a hacer un horno. Empezamos a cocinar lo que vendría siendo la carne de oveja. Me gustaría también algún pedernal. A ver, en este tiempo que me queda que es muy pero muy poco. Muchos me dijeron que extrañaban bastante estos videos donde juego Minecraft. Y yo sinceramente no sabía que era tan así. Si no, en algún otro momento lo hubiese subido. Pero bueno, creo haber encontrado la forma en la cual nos entretenga a todos. Ahí tengo los tres pedernales. Genial, creo que agarré cuatro incluso. A ver, no, son los tres. ¡Ay! Ya estamos a los diez minutos. Simplemente voy a dejar que esto se termine con subir. Ahí está. Rompemos el horno y vamos a abrir cinco sobres más. A ver, el primero va a ser este creo yo. Uf, siento como una mística especial. A ver, solamente acá me sirve el de Ecuador. En todo nos está tocando algo, eh. Estoy viendo una dorada. El escudo de Australia. Y ya no hay ninguna otra que me sirva. Ahí tenemos el tercero. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Se me cayó uno. ¿Qué? Ah no, dos. Uno de Ecuador y otro escudo más. Perfecto, ¿eh? ¡Ojo! ¡Ay! Pensé que era Cristiano Ronaldo. El resto es Camerún y Serbia. No sirven. Tranquilos, igual que me quedan unos dos sobres. Así que rompemos por acá. Francia. Y encima, uno de Brasil acá. Tenemos Francia, Brasil. Otro de Francia más. Acá se los muestro. Este es el arquero de Brasil. Y entre los dos de Francia, básicamente se hacen 20 de comida. Genial, entonces. Nos faltaría nada más este sobre que lo vamos a romper ahora mismo. ¡Mexicano! Ya lo estoy viendo desde acá. Otro de Brasil. Me están tocando fragmentos de portales a montones. Vamos a ver cuál fue el botín resultante. Ahí lo tenemos, chicos. Dos fragmentos de portal, un diamante, cuatro de obsidiana, dos manzanas doradas, 20 de comida, que ahora que lo veo está cruda, y 20 de madera. Me podría hacer un pico de diamante ya que estoy. Me va a hacer de muchísima utilidad para conseguir más y más obsidiana. Igual ahora tengo seis. Cuatro fragmentos de portal también me parecen mucho, o sea que me tocaron cuatro de Brasil hasta ahora. Vamos a seguir investigando. Me gustaría encontrar una aldea para empezar con algunos tradeos, sinceramente. Y yo supongo que si vamos por la sabana, sí que vamos a encontrar la aldea bastante rápido. También necesitamos hierro. Ya voy a dormir así se me hace de día rápido. Los comandos que ven a la izquierda son las recompensas de las figuritas que me tocaron por las dudas. Rompemos ahí. Algo de hierro en esta cueva submarina. Acá hay algo, uno solo, no me sirve uno solo. Sí, me estoy quedando sin... Ay, no, 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 me hago, me hago. Ahí, rápido, rápido, rápido. Ok. Luego buscamos una cueva mejor. Acá, mirá. Este sí que me sirve. Pero no, no hay hierro. Estoy teniendo mucha suerte con las figuritas, pero en la semilla esta no hay nada. No me digas que ya tenemos que usar un barco para explorar. ¿Igual? ¿Allá? ¿Veo una sabana? Sí, 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 hay una sabana de este lado. Y es bastante más amplia que la anterior. A ver, voy a hacer lo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Es decir, un barco. Nos vamos. Y ahora, a seguir. Vamos, aldeita, parece... Y no, chicos, todavía no veo ni una sola aldea. Pero sí veo hierro. Lo voy a picar después de la apertura de sobres porque ya es tiempo. Abrimos el primero. Lo estoy haciendo mal. ¡Mexicano! ¡Excelente! ¡Y un uruguayo al final! ¡El primero que me toca! ¡Otro de Brasil! ¡Neymar! ¡No me... ¡No! ¿What the fuck es este sobre? ¡Tres mexicanos! ¡Ah, Neymar! Y encima, un uruguayo. ¡Nos sirvió todo el sobre! ¡What the fuck! Muy, pero muy bueno. Vamos a abrir el siguiente que es por aquí. Uno de Brasil. ¡Excelente! Vamos con este por acá. ¡Argentino! Me había asustado. Pensé que era Messi. Pero nada más. Por lo tanto, gracias a Guido Rodríguez nos van a dar un Ender Eye. Siguiente va a ser este por aquí. ¡Oh! ¡Argentina 12! ¿Un uruguayo? ¿Un brasilero? ¡What the fuck! ¿Y otro francés? ¡No! ¡Increíble! Cuatro de cinco nos sirvieron. Último sobre por acá. No me tocó nada. No sirve nada, básicamente. Bueno, ¿qué va a ser? Igual no me puedo quejar de la cantidad de recompensas que me dieron. ¡Ok, chicos! Ya tenemos las recompensas en el inventario y se me está haciendo de noche de lo que tardé abriendo los sobres. Así que nos vamos a poner la mitad de armadura de Netherite. Estamos bastante bien en ese aspecto. Reunimos lo que tenemos que reunir y ponemos en el inventario lo que tenemos que poner. Vamos a dormir y a picar lo que vendría siendo este hierro. Es muy poco pero me va a servir para algunas cosas. Quiero ver el tema del desierto que había visto por acá que en realidad es una isla pero se sigue navegando. A lo mejor aparece. ¿Un barco? Algún cofre tiene que tener, ¿no? ¡Uh! ¡Hierro! Cosas que también me sirven para fabricar hierro. Bueno, bastante suerte. Allá veo otro barco más encallado en esa isla y... ¡Oh! ¡Diamante! Esmeralda, hierro, más pepitas y bueno, el lápiz lazuli tal vez me sirve. ¡No! Se me está. ¡Basta, basta, basta! Tengo que encontrar sí o sí una aldea porque necesito tradear flechas. Lamento que se me esté pasando el tiempo de esta forma pero es que me tocó una sed malísima. A ver acá... Sí, me parece que acá puede haber alguna aldea. Voy a poner el horno a cocinar un poquitito por acá y de pasada con la mesa de crafteo me hago. Primero madera. Algunos palos no vienen mal. Una espada. El escudo. No puede faltar. ¿Y por qué no? Un hacha de hierro. Ah, bueno, el mechero. No me tengo que olvidar. Dalo esto. Y me voy en busca de la posible aldea. Ya vamos más de 6 minutos jugando. Pasa re rápido los 10 minutos. No, no. Por acá no hay nada. No, chicos. No estoy teniendo nada de suerte. ¡Ay! Perdí toda la comida. No me la puedo creer. Y ya tengo que abrir más sobres. Se está poniendo de noche. Un verdadero desastre estos 10 minutos, ¿eh? Sigamos con la apertura. Ya nos quedan poquitos sobres por la mesa. Bueno, ya tenemos muchos más así que no se preocupen. Uno de Ecuador por lo tanto son obsidianas. Y no. Nada más. Sigamos con el segundo sobre. Hace mucho no me tocó una dorada. Nada de nada. Tercer sobre. ¡Ay! ¿Nada otra vez? ¡Qué mala suerte! Solamente tenemos una de Ecuador. ¿Cuál, cuál? Nada que ver. Esto es malo, ¿eh? Nos queda solamente un sobre y pudimos conseguir uno de Ecuador nada más. Ahí estamos. ¡No, nada! Ah, pero qué mala suerte. Solamente uno de Ecuador que nos da dos de obsidianas. Nada más pudimos conseguir. Bueno, ahí tenemos la obsidianas. Serían ocho. Con dos más, en realidad, ya tendríamos para un portal. Por favor, que aparezca una aldea. Estoy haciendo muchísimo caminando. ¡Oh! ¿What? Pensé que era parte del bosque. ¡Excelente! Ya mismo me voy a fabricar lo que quería. Es una mesa de flechas. A alguno de estos le vamos a quitar el trabajo de esta forma. Le dejamos la mesa de flechas por acá. ¿Vos qué tenés? Justito. A ver, te vamos a comprar flechas directamente. Con estas ya me alcanzan y me sobran. Y voy a hacer un par de palos con la madera que me dio la figurita de Portugal. Toma usted, cámbiame por esmeraldas. Usted la cambio por más flechas. Voy a talar un poco así le compro el arco. Hacemos palos. Tomá. ¡No! ¿What? Menos mal que tenía netherite. Y ahora dame el arco ya. Tengo casi todo lo que necesito literal porque ahora con una asada me voy a llevar todo el trigo que pueda. Ah, ¿saben lo que me falta? Un balde de agua. Ahí está. Y bueno, nos vamos. Ahora estamos en busca de un río de lava o de un portal prediseñado. De esta forma ya vamos a poder ir al nether para buscar varas de blaze. Allá hay otra aldea más. What the fuck? Esta no tiene herrería. No me interesa. Y también en un rato voy a tener que dormir nuevamente. Ahí vamos. Otra aldea más. Una manzana que no nos sirve nada. Y oh, ya es hora de abrir otros sobres. Ah, chicos. Casi me olvido. Si quieren otro video abriendo sobres de alguna otra forma no se olviden de apoyar este video con un like y un comentario que tengo bastantes ideas. Por ejemplo, acá le estoy dando un spoiler. Este es un sobre del mundial del 2010. Este es del último del 2018. Y este es el de Brasil 2014. Por ejemplo, voy a agarrar uno de Rusia pero en el otro video puedo abrir aún más. Sea lo que sea que toque acá no va a contar para nada porque, bueno, es solamente una curiosidad. Así que lo abrimos de esta forma. Oh, ¿una durada? Bueno, no es durada. En este caso es plateada. Oh, what the fuck? Me tocó animar. Ah, bueno. Qué suerte que tuve. Pero bueno, ahora sí, vamos a lo que nos compete por acá. La pelota y un estadio. No, no tuvimos suerte porque nada nos sirve. Tenemos esta de por acá. No me tocó ningún español. Todavía. Tenemos una dorada y Alemania del año 1990. Seguimos por acá. Bueno, uno de Portugal. Otro de México. Y nada más. Seguimos con este. Otro mexicano. Poca suerte últimamente. No digo nada. Hay una dorada ahí. El escudo de Camerún. Tenemos uno de Alemania por fin. Y otro escudo que es el de Croacia. Increíble. Ahí tenemos acreditadas todas las recompensas, chicos. Agarremos un poco de agua. Y bueno, primero que nada tenemos las tres manzanas adicionales que en realidad se me está haciendo raro tener siete. Me parece que tendría que ser menos pero no sé si me habré equivocado en algún número cuando me las di o algo por el estilo. Luego tenemos una poción arrasadiza de regeneración. Los diamantes están acá acreditados. Y la madera la tenemos acá a la izquierda. ¿Lava habrá? ¿Acá? Sí. Uno por lo menos. Hacemos así. Lo picamos. Perfecto. Me faltaría nada más uno. Lava, lava, lava. Si hago un water drop. Ahí. No perdí el toque. Y allá veo lava. Es muy poca pero sirve. Ahí está. La picamos, la picamos, la picamos. Y en esta misma zona podemos hacer el portal. Entramos. Oh, estamos en una zona de Endermans. Voy a aprovechar a destruir el portal ya para tenerlo o no. Nada, mejor manote las coordenadas de esta forma. No, no hay Endermans. Yo tenía que ir hasta allá. Sí, para eso prefiero llevarme el portal, la verdad. Oh, escuché algo. A ver, sí. Vení para acá y ahora te empieza a pegar para que me des tu Ender Pearl. ¿Se podrá? Sí, cómo no. Juntamos el primer fragmento. Oh, y vamos a estar hasta que se nos termine el tiempo seguro. Oh, ¿eso es una fortaleza? Sí, es una fortaleza. Ay, pero yo tengo una suerte ahora. ¿Qué sigue? Me toca a Messi. Pero bueno, ahora me tengo que llevar el portal sí o sí. A ver ahí. Tenemos 10. Bueno, al final tardó menos de lo esperado. Tenemos resistencia al fuego por un minuto y pico más así que con mucha pero mucha impunidad me voy a transportar por acá hasta la fortaleza que vi de casualidad solamente porque tuve que picar el portal. Vamos a subir. Ya estamos dentro de la fortaleza porque nos dio el logro. Excelente. Y bueno, se nos cumplió el tiempo. Bueno, ya está todo renovado el stock. Voy a meter al Messi extra por acá y a este por este lado ahí arriba. Ustedes no lo estarán viendo pero yo sí. Y vamos a empezar con el primer sobre rápidamente. ¡España! Bien, por fin uno. Esto es una Interpel, chicos. Tiramos lo que nos sirve. Agarramos otro. Lo abrimos. México. Por acá otro. Oh, Brasil. Dos de Brasil. La cola de Brasil estamos bastante bien porque son dos fragmentos de portales. Cuarto sobre. Ah, y Portugal. Pensé que era Cristiano Ronaldo. Da igual, nos sirve. Un francés. Nos están tocando cosas. Y este vendría a ser el último de esta tanda que tenemos otro brasilero más. Mexicano. Uruguayo. Él dirá no me sirve pero el francés sí. Bien, ¿eh? Ok, chicos. Ya están acreditadas las recompensas. Tenemos marcos de portal por acá que son nueve. Ey, ahora que lo pienso me faltan nada más tres brasileros para que no tengas que buscar el portal. Una vara de blaze adicional a la que ya tenía. Un poco más de comida. ¿Qué pasó? Ah, me están tirando los blazes. Bueno, me como una manzana dorada para seguir diciendo cosas. Luego tenemos una ender perla adicional. Diamantitos nuevos. La comida. Y 20 de madera gracias a Portugal. Vamos a matar blazes. Yo tengo resistencia al fuego así que lo lamento, blaze. A esto no soy resistente así que... No, ya me dieron los corazones negros. Oh, cabeza de Wither. ¿Qué? No, dos cabezas de Wither. What the fuck? Esto sí que es suerte. Es como que te toquen, no sé, dos meses juntos. Uy, no puse el cronómetro. Ya debo ir como tres minutos. Tengo siete varas igual. Yo creo que con ocho va bien. Nada. Y sí, esta me dio una. Tengo ocho, ya estoy. Saltamos para allá. ¿Dónde queda el bioma de los Endermans? Estoy pasando los diez minutos buscando el bioma de Endermans. Ah, tengo todas las coordenadas de donde estaba el portal. Por acá parece que era. Este no es exactamente el portal. Ese es uno prediseñado, pero bueno. Es un bioma de Endermans al fin y al cabo. Y me gustaría que me toquen tres brasileros más cosa de que no tenga que buscar el portal a Lend. Ya a ver. Algún Enderman suelto debe haber. Acá. Lo matamos y ya en realidad tenemos que ir a abrir sobres. Perfecto. Nos dio una. Y bueno, abrir sobres se ha dicho. ¿Sabes lo que se me está ocurriendo? Tal vez pueda abrir diez sobres y después jugar a veinte minutos en Minecraft. De esa forma no tengo que hacer tantas idas y vueltas y no pierdo tanto tiempo. Así que vamos con el primero. Nada de nada. Encima esta figurita está rota ahí. No sé si la llegan a ver. Segundo sobre. Un francés. Es lo primero que nos toca. Argentina. ¡No te la puedo creer! ¡Messi! ¡Messi! ¡Me toca otra vez! O sea, acá tenía el mío que me tocó en el video anterior y que si no se acordaban tenía este desperfecto. Pero esta está intacta, chicos. Muy, pero muy buen estado. Ya nos ganamos una espada de filo cinco. Hacemos así. Acá hay un mexicano. Y ya está. Simplemente el mexicano es el que nos sirve. Ya con Messi estoy completamente feliz, chicos. ¡Oh! ¡Dorada! Es el escudo de Corea. Bien. Una manzanita dorada es una manzanita dorada. Quinto sobre. Vamos a abrirlo por acá. Nada. Nada de nada. No nos sirve. A ver, abrimos ahí. Y no. No nos sirve nada. Ok, vamos con el séptimo. Portugal. Francés. Y nada más. Octavo. Por acá ya veo una doradita. Portugal. ¡Brasil! ¡Oh! Y uno Argentina. Si las cuentas no me fallan, me faltarían dos por abrir. Este de por acá que ya lo rompí y este otro de por acá que también lo rompí para no olvidarme. Así que lo vamos a abrir de esta forma. Veo un mexicano ya. Ninguno de estos me sirve. Nada más el mexicano. Y por este lado una dorada de Suiza. Y ya está, ¿no? Las otras no me sirven en lo absoluto. A ver, para hacer 10 sobres sinceramente no son muchas figuritas las que pudimos rescatar que nos sirvan. Pero lo bueno es que conseguimos a Lionel Messi en perfecto estado. Bueno, chicos. Acá tenemos la espada con filo 5 que me dio la figurita de Lionel Messi. Por otro lado tenemos más diamantes. Un ojo más de Ender que eso es muy importante. Ahora me estarían faltando 6 Ender Pearls nada más. Luego tenemos más carne que ni utilizamos. Tenemos más manzanas. Mucha más madera la cual vamos a refinar un poco. Y yo creo que ya está. Vamos a agarrar a este Enderman. ¿En cuánto golpe lo matamos? 1, 2, 3, 4. Ok. A este lo frenamos. Le pegamos. Ya tenemos las necesarias, chicos. Hacemos así. Tenemos los 12 ojos. Podríamos llegar a matar un par más. Y bueno, ya con 3 adicionales me manejo. Yo me voy. Dejamos la obsidiana. Prendemos. Entramos. Y bueno, está lloviendo. A ver hacia dónde me dirige el ojo. Para allá. No tuvimos suerte con que me toque la suficiente cantidad de brasileros para completar lo que vendría siendo el portal. Porque nos quedamos en 9 piezas. Y acá como estamos en lago voy a tirar otro ojo. Para allá sigue siendo. A ver si lo alcanzo. Y... No, se rompió. A ver si tiro otro por acá. Ok, sigue siendo derecho. No, se rompió el ojo también. Ya me quedan unos 2 minutos para abrir 5 sobres más. Allá veo otra aldea más. Lo cual puede ser una señal para que tire un ojo y miren, es para atrás. Por favor, no te rompas. Se rompió. Ah, bueno. Tiramos. Mmm, para este costado. No te rompas. Ya van 3. Ok, bueno, se me hundió igual. A ver si me meto por acá. No lo encuentro. Recuperamos algunas burbujas. Y no sé si irme. Bueno, sí. Vamos a abrir los últimos sobres del día a ver qué onda. Capaz que tenemos suerte y podemos hacer el portal acá. Bueno, vamos a hacerlo con un poco de velocidad. Ni muy, muy, ni tan, tan. Tenemos un español que es una Ender Pearl. Abrimos por acá. Hay uno de México y nada más. Vamos, por favor. Nada, nada. Bueno, uno de Alemania. Tan solo me quedan dos sobres. Ya la esperanza de que me toque brasileros es casi nula. Igual vi una dorada. ¿Cuál es este? ¿El escudo de España? ¡Joya! Ah, no, y otra. El escudo de Senegal. Y al de España podría elegir si me da una Ender Pearl o, bueno, una manzana dorada. Como ya tenemos una dorada, voy a elegir justamente una Ender Pearl. Ah, mirá. Y otro español. Nos queda el último sobre. Me tenía que tocar tres brasileros, no tres españoles. Tenemos uno Argentina. Bueno, eso es un ojo de Ender. Me tocó todo lo que no quería, básicamente. Estoy pensando, me quedan cinco sobres de esta tanda. Podría llegar a abrirlos para jugar por 20 minutos más ya que tengo que matar al dragón. Así que, dale. Vamos a abrirlos ya. Mirá, tenemos otro de España. Luego, vamos, Brasil, que aparezca. No, no me toca nada. Bueno, miren, vamos a hacer un trato. Si me llega a tocar Messi, Cristiano Ronaldo o Neymar, puedo elegir las recompensas naturales de esas figuritas o los tres fragmentos de portales. Vamos a ver qué onda. Mmm, tenemos un francés que nos sirve y nada más. Ya nos quedan dos. Las esperanzas son... Opa, 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 opa. ¿Qué es esto? Uruguay, dorada. Neymar, sí, vamos. Otra vez Neymar y el escudo de Francia. Encima, WTF, uno de Portugal. Ya está, chicos. Menos mal que hice el trato ese con ustedes. Encima sí que es de Brasil esta figurita. Nada más que de Neymar y, bueno, me tendría que dar la otra mitad de la armadura, pero prefiero, sinceramente, los tres fragmentos de portales. Último por aquí. A ver, uh, un argentino, ecuatoriano. Wow. La verdad que bastante bien el botín. Sobre todo por Neymar y el escudo de Francia que, por lo general, suele ser bastante valiente. Pasemos a la última etapa de este gameplay y así concluimos con este video que estuvo bastante bueno en mi consideración. Bueno, chicos, como podrán apreciar en la Hotbar, ya hay cosas cambiadas. Tenemos las manzanas doradas. Allá en el fondo ven que tiró un poco de hierro porque si no, no me entraba la poción esta arrojadiza de regeneración. Luego tenemos Ender Eyes. Por acá adentro tenemos más madera, obsidiana, que también la voy a tirar, diamante. Gracias a Neymar vamos a poder construir el portal nosotros mismos y un montón de Ender Pearls por la cantidad de cosas españolas que había. Vamos a dejar una cama, la mesa de crafteo, hacemos un cofre, dejamos sus cosas, me hago lo que me falta de armadura, vamos a hacer el portal bien porque esto se hace de una manera en específico que es desde adentro. Vamos poniendo los ojos. Acá una Ender Pearl con un polvo. Genial. Lo colocamos. Bien. Ender Pearl voy a dejar la mitad. Regeneración dejo un poco. Madera. Y bueno, me como una manzana. Me meto dentro del portal y ya si se dieron cuenta ni siquiera puso un cronómetro porque estoy seguro que en menos de 20 minutos voy a terminar matando al dragón. Siento que las torres están bastante altas. Pero bueno, no pasa nada. Hay algunas que están bajas. Listo. Ya destruimos todo. Vamos con la espada de filo 5 que nos dio Leonel Messi. Bien. Baja bastante la vida del dragón. Ya no tiene más torres por lo tanto va a morir en casi cualquier momento. Debería tener Ender Pearls a mano. Ven para esto. Pero bueno, no pasa nada. Tenemos un poco la manzana, digamos. Estoy bajando la vida a puro flechazos. Baja. Perfecto. Espadita, por favor. No me falles. Uy, lo que quita. Por Dios. Uy, me mandó a volar mal. Tiramos la Ender Pearl. No, ¿qué pasó? Bueno, Enderman queriendo pelear como siempre. ¿Y el dragón? ¿Qué onda? ¿Baja? Sí, baja. Yo creo que lo voy a poder matar, ¿eh? ¿Y qué a poco? ¿No quiero matarlo con arco? ¡Excelente! A caza a dragoncito con la espada de Messi. Buenardo. Ok. Así que bueno, chicos, espero que les haya gustado muchísimo el gameplay del día de hoy porque a mí la verdad que me encantó. Si quieren más videos como este, no se olviden de dejar su like y su suscripción para que yo lo sepa. Y ahora sí, sin nada más que decir, me despido. Chau. 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 ¡Suscríbete!